¡Abrete vida! No, el original. Eso, ahí está. Di una verdad que nadie acepta, dice Lisa en ese meme, montaña mata playa. Sí. Tira Martín, montaña mata playa. Sí. No, para mí tenés que elegir la mejor montaña. ¿Está bien? La mejor playa. Sí. La mejor montaña no es la montaña más alta tampoco. No, no. Es una montaña linda que tiene cosas para hacer. Para mí sí, es una montaña con nieve y se puede esquiar, montaña mata playa. Porque esquiar es una diversión asegurada. Sí. Lo cierto es que igual el trekking, el paseo montañoso es mejor que el paseo que uno pasea por la playa cuando caminás de un parador a otro. Que ese es bastante pedorro. ¿Vamos a caminar por la playa? Caminar por la orilla es choto. Vámonos al muelle, vas al muelle y pegás una vuelta de la nada. Bueno, igual pará, salí de la playa argentina, salí. No, no, está bien, está bien. Porque estás caminando en esas arenas, agua cristalina. O sea, mientras caminás y decís, che, nos metemos al mar, dale. Sí. Bueno, pero sabés que la dudo. Pero bueno. Pero bueno. Queda claro cuál es la... La consigna. Sí. Yo te tiro una. Dale. La cirugía no te hace más joven. La cirugía rejuvenecedora no te hace lucir más joven. Perfecto. Cuando vos ves a alguien cirugiado, puede ser que no tenga arrugas, pero no decís, ah, parece que tiene 20 años. Decís, este hombre estirado. No hay cirugía. No hay cirugía. Que haya quedado bien. Ni la que hace Castrilli. Ahí no, ahí no. Bueno, la que le hizo a... Pero no le hace lucir más joven. Simplemente le saca, le hace, le estira la piel. Sí, 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 sí. Está buena. Me gustó. Y de acá, bueno, vayan tirando por WhatsApp, 1140-4196-60. Sí. La verdad ofende. No es que la verdad no ofende. La verdad ofende. ¿Viste que el dicho es la verdad no ofende? La mentira no ofende tanto como una buena verdad metida así, track. No, obvio. Lo que pasa es que para mí la verdad no debería ofender. Sí. Así debería estar enunciado. Pero como está enunciado, tenés razón. Está bien, pero si uno es vago y te dicen sos vago, te sentís tocado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te despertás, viste. Después te pego, pero ahora voy a dormir un ratito. Claro, claro, claro. Bueno, poneme algunos de... Hay mucho, ¿verdad? De ahí hasta que caigan los de WhatsApp, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, de Twitter. Sí. Arranquemos con el primero. ¿Estás, Nahuel? Metele. El dulce de leche es empalagoso. Sí. Sí, es empalagoso. Está bien, pero es empalagoso como algo negativo, dice. Y me parece que tiene un punto ahí. Ok. Nosotros lo tenemos muy arriba. Y me parece que si viene otra persona de afuera y... Pero dice, esto es mucho. ¿A qué le ponen esto? A todo. Claro, total. O sea, y no se banca solo seis cucharadas. No, claro. A la tercera le decís, bueno, gracias. Paso. Ya estoy con eso. Un cambio de chocolate, sí, por ahí te puedo comer más. Sí. O helado. O alguna, hasta la crema es menos empalagosa que el dulce de leche. Es cierto. Viene ahí Pink's Fun. Bueno, tirame si hay WhatsApp, vamos uno y uno. ¿Les parece? Pancita, Mili. Hola. Una verdad que nadie acepta es que el Fernet es una happy. No existe. Está bueno eso. Es una bebida fea. Y ahora el micrófono, el Ferneteo. Te hace tomar coca como un boludo, te ponen los dientes amarillos, toma. No entiende nada, señora, no entiende nada. Bueno, pero justifica porque sobre gustos está todo escrito, todo. Te escribo todo arriba de tu gusto. Es imposible, solo es imposible tomar, ya. Te muestra que el gusto de por sí no se la banca. Y me gusta lo que dijo, te hace tomar coca como un boludo. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué decís? Decime que bebida noble te ayuda a la digestión. Lo demás es solamente alcohol, alcohol crudo, crudo. Pero para ayudar a la digestión me tomo... Come bien y listo. Claro, come bien o me como unos yuyo o algo en la farmacia. Ah, pues ya tiene yuyo, mirá. Te incluye yuyo, te incluye... Prefiero un terma... Ah, sí. Antes que... Igual estamos en la misma zona. Es lo mismo, es lo mismo pero con alcohol. Y bueno, a ver otro de... Es impresionante, pon el segundo. Porque siempre hablamos de... Mirá. Ah, el Fernete y el mate son un asco. Justo. Leticia. Y Leticia es la tercer pelada. La quiero en la mesa Leticia. Total. Para mí el Fernete es un asco, el mate no es un asco. Está cerca de ser algo desagrable, no termina siendo un asco. Esa chica tiene mucho problema con el tema del amargor. Y yo también. Que yo me siento identificado también. Sí, sí, yo también. Sí, sí. Yo soy de tapar todo con azúcar o con algo dulce. Estamos en la misma. A ver. Pelados. Milletera mata galán. Para mí no es así. Para mí la milletera no mata galán, de ninguna manera. No. Para mí es al revés. Para mí es galán mata billetera. Claro, él le anunció mal, quizás quiso decir lo que vos decís. Porque ponele, billetera mata galán en el caso de Naceli con Zipolitaki. ¿Cuánto dura eso? Eso se desmorona. Lo que pasa es que billetera mata galán, está mal. Porque billetera tiene chances. Billetera le da chance a un feo. Sí. Pero no mata galán, no metas al galán ahí. Porque aparte el galán... Galán galán. El galán se te mete por la ventana igual. Sí, sí, un Rolfo Bevan. Si está, volvamos a Naceli. Sí, sí, sí. Está Naceli con Zipolitaki. Y Zipolitaki a lo mejor se ha hecho un tirito, por otro lado, con un hermoso. Total, y ahí gana el galán. Claro, gana el galán. Bueno, otro de Twitter. Yo no estoy de acuerdo con este, pero quiero discutirlo. A ver, poneme el siguiente, por favor. El sur es una cagada. Directamente. ¿Cuál qué cosa? El sur es una magia. De todo, pero bueno, de todas las zonas. ¿Cuál está sobrevalorada de Argentina? Es difícil. La pampa es aburrida, ¿no? Pero el medio, pero el medio medio aburrido. Sí, pero nadie viene a decirte, che... La pampa húmeda, la pampa seca. La pampa sabe que hay llanura. Sabe que está tranca esa zona. Claro, que no tiene un salar o algo para enamorarte, una cachoeira. Bueno, tenés que eliminar alguna de las zonas más conocidas del país turísticas. ¿Qué sacás? Norte, la parte de Misiones, la parte de Cuyo o el sur. O la costa. La costa. La costa. La costa. Yo también. ¿Después? Sí. Después, afuera la pampa. Pero la pampa no está jugando. La pampa no está jugando. A mí es copa la pampa. Está jugando Cuyo, el norte, Misiones. Cuyo. No te gusta, bueno, te gusta, pero Mendoza y todo eso. ¿Qué hacemos? Uy, qué difícil. El norte no puedo sacar. Yo te saco Misiones, Cataratas, esa zona más húmeda de bosque. No, y te cagas de calor, aparte. El Palmar es una verga. Sí, el Palmar es una verga. Sí. Entonces, saquémoslo. Sí, el Palmar, andate ya. Sí. Ni siquiera entra en discusión. Sí. Sí, sí. O sea, ya vi. Ni anduayzal. Salí de acá. Sí, tenés razón. Bueno, queda el norte, Cuyo y el sur. Y el sur. Y ahí está muy bien. Igual, para mí, dinamita a Buenos Aires y listo. No. Enterito, ¿no? ¿Todo Buenos Aires? Sí. Almagro también. No sirve para mierda. En Balvanera puede ser. Bueno, a ver. Otro de WhatsApp. El sanguchito de miga de jamón y queso y la empanada de jamón y queso son aburridas. Habiendo tanto gusto para volar, ¿vas a quedarte solamente con jamón y queso? Por favor. Está bien lo que dice. Sobre todo con las empanadas de hoy en día, las canastitas abiertas que te tiran. Estoy más de acuerdo con la empanada que con el sanguchito de miga, que generalmente no podés volar tanto. No hay tanta cosa. Puede haber ahí un... Sí. Pero para mí el sanguchito de miga de jamón y queso es una cagada. Espera. Sí. Si lo tostás y le agregas un café con leche, bueno, vamos. Sí. Pero viste eso y dices, no, amigo, el sanguchito de miga, vos, ya te describo como ser humano. Yo soy de pedir empanadas de jamón y queso, pero muchas veces simplemente porque me lo saco de encima. No me dan ganas de ponerme a pensar tanto. Pensando. No. No te lo saques de encima. Y si está la canastita, ahí sí, ahí te pide un ciruelín en el medio y le tiro. Igual si uno vuela mucho, gourmet una canastita. Lo que te viene, dice, es una canastita. No, pero si es canastita, hay otro nivel. Si está dentro de la empanada, es barato. He dicho. No tengo nada para decir de eso. Bueno, otro de Twitter. El pollo no tiene gusto a nada. Depende de la salsa y acompañamiento. Oh. Es así, ¿eh? Para mí es así. Claro, porque iba a decir, bueno. Está bien. No entiendo a la gente que no elige la parte del pollo. ¿Cuál? ¿Patimuslo? Patimuslo. Yo no elijo patimuslo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Por vagán. Porque el otro tiene más. No me gusta andar sacando, estar ahí luchando. No te gusta la alita, la alita del pollo. No, es imposible. Pero bueno, un poquito de acuerdo estoy, ¿no? Y si el pollo tiene mucho gusto, ha sido pintado con algo antes. Bueno, bien pintado. No, pero está hablando de salsa. Claro, claro, claro. Bueno, a ver, otro. Una vez que te morí, no hay más nada. Basta de los cuentos. No hay gada flotando. No viene tu abuelo con tu perro de la infancia. Enojado con la vida. Bueno, pero de alguna manera es una verdad. Si es una verdad, muchos no lo aceptan. Pero bueno. A mí, yo digo, ¿qué ego tenés para asegurar que hay después de la muerte? O sea, la gran pregunta, vos la podés responder. Sabe que no hay gada flotando, eso lo sabe. Claro. No, no por el hada. Digo, al decir no hay nada. Sí. Es un ego, pero por las nubes. Y demuestra un miedo terrible. Usted está asustado. Este vive en misiones, creo, en Entre Ríos. Le dio bronca cuando lo quisimos voltear. ¿A quién? Ojos de verga. Ah, este es Ojos de verga. Claro. Y ya, nosotros dijimos que queríamos sacar, que el palmar dijo así, mirá que te tiro. Ah, ok. Bueno, igual el palmar no va, amigo, no va. Bueno, a ver otro. La nieve solo es linda en las postales, se dijo. Y por ahí es un problema, ¿no? Todos los días nieve o... Depende qué nieve, ¿no? Si tenemos una nieve un poquito está bien. Pero eso es que tenés que levantar y empezar a palear para poder sacar el auto. Sí, sí. Como podés ver en algunas imágenes en Canadá, ponele. Sí, sí, sí. Que ya realmente es obstáculo constante, ¿no? Sí, sí. Sí. Y el tema del frío. Y aparte te estás cagando. Te estás cagando el frío todo el tiempo. Todo bien con la vista, pero ya te vi, nieve. Rajá de acá. Sí, sí. Es una gran verdad. Siempre fantasé con ver mucha nieve, pero creo que... Para vivir. No, no, no. La regalo. No, no, no. A ver, ¿otro? Casi en pelados. Hola. Una verdad que nadie acepta es la de los viernes. Todos, uh, llega el viernes, vamos, que es viernes, fiesta, foda. Ah, bueno, tu cuerpo lo sabe, ¿qué sabe? Dejense joder, boludos. Somos unos esclavos que nos dan un poquito de respiro y festejamos. Somos unos boludos. Qué viernes. Usted es un fenómeno. A las 48 horas no alcanzás ni descansar y tenés que volver a trabajar y a la puta rutina. Usted es un fenómeno. Igual salí vos, ya que la viste, salí de esa rutina. Amigo. No puede, está agarrado en los huevos. Bueno. Tiene que pagar un préstamo. ¿Qué quiere que salga? Sí, es difícil. Pero es verdad, ¿viste? Sí. Yo la gente que dice, uh, el fin de semana, se viene y digo, bueno, tu vida no está tan bien armadita, ¿no? No, o ponele que sí, pero el lunes cuando nos juntemos, mostrame las fotos de esa superaventura que vi. Ah, claro. Esa superaventura que viviste. La rompiste toda. Claro, estás tirado de en tirolesa, no sé, estás espadeando, algo hiciste. En tirolesa en Q. Claro. ¿En Q? Sí. Para mí eso es... No, 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 está bien, está bien. En Cupinamar. Ah, Cupinamar yendo de cual alma en tirolesa. Sí, para mí eso es parla todo. Ahí va, ahí va. Ahí cerró. Sí. La nieve solo es linda. Ah, no, esto ya está. Siguiente. Ya está. El siguiente. Ahí está. A nadie le importan las fotos del otro. Sí. Sí, claro. Y es algo que nadie se anima a decir. Y cada vez está más, no solo las fotos, ¿viste? Sí. Digo, cuando viene alguien y me dice, mirá este video, mirá este video. Sí. ¿No? No me pongas ya... Un video de algo gracioso. Un meme, ¿viste? Y ya te ponen el celular adelante y vos tenés que estar así. Y de pronto ves abajo que dice un minuto cuarenta. Sí. No me saques. No quiero ver nada. No quiero ver nada de lo que te hizo reír a vos. No quiero ver nada tuyo. Mariano y Tocin era mucho hacer eso en medio de una reunión. YouTube. Mirá, boludo, mirá este meme. Mirá. Una reunión de 55 personas. ¡Chicos! Mirá este video ahora. No. No quiero, Mariano. No, no, es verdad. Pero en general, ¿viste? Se recurre a eso, a lo que te hizo reír a vos. Ya quedás preso de lo que te muestran. Sí. Igualmente a nadie le importa ahora que pienso las fotos de otro. Pero en base a eso existe Instagram, ponele. Todo viendo fotos de otro y likeándole. Claro, claro. A nadie, claro. Que te impongan la foto de otro. Sí, sí. Pero es cierto que Instagram es un constante. Ah, mirá lo que comió este. Sí. Ah, mirá, se está bañando, ah. Sí, like sin mirar. Like, like, like. Sí. Bueno. Hola, pelados. Mi verdad, la verdad que defiendo a las piñas. La verdad por la que me echaron de dos laburos y me peleé con cinco grupos de amigos y con toda mi familia es que la milanesa al horno es tan rica como la milanesa frita. Es simple, es más limpio, no tiene que andar quemando aceite. Está bien. Y sale igual de buena. Y si no, me cago a piña con ustedes también. No, no, no. Este ha perdió mucho laburo, ¿eh? ¿Cómo? Este ha perdió muchos laburos por esto que dijo. Yo igual estoy de acuerdo con él porque... Yo no estoy de acuerdo con él. Si la sabés hacer, que no se te seque y le pones el aceite justo, va bien. Sí. O sea, se la recontrabanca. Lo que pasa es la frita, claro, tiene el gusto ese de la frita. No, pero yo no estoy de acuerdo con él en el sentido que es igual. No, igual no. Pero que le compite y que viene hecha hasta... Mano a mano. Sí. Puede llegar a ganar al horno porque a la larga no te rompe todo. Claro, está el temita ese, ¿no? De que el cuerpo la asimila mejor. Depende cuántas comas por semana o lo que sea, ¿no? Pero... Pero bien la que dice. A ver, otro. ¿De Twitter? Sí. ¡Tac! Ahí va. Pelé... Es más que Maradona. Y lo que pasa es que si vas a los fríos números... Sí. Es muchísimo más. No es que es más un poquito. Sí. Los mundiales, los goles en las finales... El otro día cuando estábamos hablando una cosa de los goleadores sudamericanos, me impresionó. Creo que te lo comenté al aire. Que todos los goleadores de cada país de eliminatorias son recientes porque eran eliminatorias largas. El único que está ahí metido en el medio es Pelé, que es el segundo que hacía cuando se jugaba en una eliminatoria corta de pocos partidos. Sí, sí, sí. Aparte mucho más completo. Tenía cabezazo, Maradona no tiene, le pegaba con las dos piernas. Sí. Era un tanque. Ay, pero lo bailaba también. No bailaba, claro. No bailaba. Una cinta de correr en Cuba. No bajaba así. Había muchas cosas que no hacía. Sí, no dirigió el tanque Camis. Por eso, así que no. No. Sí, sí. No ha lugar. ¿Puedo tirar una yo? Sí. Este es un tema que está dividido, pero si le preguntás a la gran mayoría te va a decir, aguante el calor. El calor es una cagada. Bueno, viste que el calor tenés razón. ¿De qué estás hablando? Pará, ¿de qué estás hablando? El calor de acá, de Buenos Aires. El calor o frío, esto. ¿Pero de qué? ¿De Buenos Aires? Sí. El frío de Buenos Aires, que no es frío. Bueno. No me estás hablando de un 4 grados bajo cero, me estás hablando del de acá. Bueno, pero si hay 4 grados bajo cero, 5 camperas y salgo igual. Claro, el tema es que el calor no te puede sacar la piel. En un momento decís, ¿y ahora qué hago? No, eso es frío. ¿De qué me disfrazo? Pero tiene razón. Aparte del calor, viste que uno lo espera. Sí. Pero yo sufro mucho el frío. Él sufre mucho. A mí no me gusta el frío. A él no le gusta el frío. Pero dos camperitas, Mili. Pero dos camperitas. Yo salgo, hoy salí con dos camperitas y a 20 grados. Bueno. Así que no digas esas cosas. Solucionanlo afuera. El pantalón de, la joguineta abajo del cine. Miren, te está dando opciones. Vos no querés agarrar ninguna, ¿eh? Me traes una joguineta mañana, no tengo joguin. Pero tenme una y. Me traes con la clóset. Dale. Bueno, a ver, otro de lo que quieran. Buenas tardes, peladines. Hola. Acá habla Rulo de Morón. Hola, Rulo. Y voy a decir una verdad que nadie acepta. Es que todos los gatos son iguales y no tienen nada de especial. Abrazo. Uy, el gato sobrevalorado. ¿Pero por qué todos los gatos? ¿Y todos los perros qué? No, el perro tiene razón, el amigo. Tiene más variantes. Pero el gato también tiene su personalidad. Pero los gatos. El perro, el perro tiene, son totalmente distintas las razas. El gato es más o menos lo mismo. De look. Bueno, está el siamés. De look y de lo que hace. Está el siamés y el pelado. Hay dos gatos. No hay alguno más arisco, otro más cariñoso, pero. Sí. Se cortó ahí la variante gato. Se ha experimentado menos con el gato, ¿no? No hay un gato así gigante. Claro. Uno chiquito, uno que tiene una nariz así. Exacto. Pero bueno. Es interesante. La recontra tomo. Dice, no todos los delgados son saludables. Es verdad, claro. Qué flaco que estás, qué bien que estás. A lo mejor no, a lo mejor tiene anorexia. Sin hablar de un cáncer. No, por... Sí, sí. No tiene masa muscular. Sí. Es tan importante, ¿no? Pero ser flaco... Está mal comido. Está emparentado con... Estás saludable. Sí, sí. Uno lo ve al chigoló y decís, claro. Bueno, igual es un caso particular porque el chigoló está muy saludable. Está saludable. Él está muy saludable. Sí, sí, sí. De todos lados, ¿no? Bueno, tirame. Estoy de acuerdo con el muchacho... Estoy de acuerdo con el fermet. Horrible el fermet, hermano. Es un jarabe. Ese jarabe que te daba la abuelita, que no lo podías tragar, es eso. Lo tienen que vender en las farmacias. En vez de como una bebida que hace la digestión. Es patalgina. Es una mierda. Sobrevalorado. Llévenlo a la farmacia. Sí. Basta. Estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo todos. Sí. Dice... Ah, este ya lo vimos. El siguiente. Ahí está. Sí. No siempre lo barato sale caro. No siempre. No. Por eso. El axioma es lo barato sale caro. Y ahí dice que son cosas que te salen dos mangos y la tenés 25 años. No. Para mí lo barato se rompe al toque. No. No todo. Lo barato. No todo. No todo. Lo barato, ¿eh? El tren. Es un mundo distinto ese. Sí, 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 sí. Bueno. Habría que... Este tipo de situaciones hay que llevarlo a juicio con un montón de pruebas. Porque también está la típica de... Ponele, este busito lo compré en el mismo lugar. Ponele, que hacen la ropa para una primera marca, te dicen. Y es exactamente igual a lo mejor. Y sale más barato. Sí, para mí eso son habladurías. La primera marca es primera marca. O sea, hay niños de la India de primera marca. Buenos niños. Buenos niños. Sí, que cosen bien. Sí, siempre cosen niños. Sí, sí, eso sí. Yo seguro. Bueno, eso no se negocia. Exactamente. A ver otro. Me cago a piña con el de la milanesa al horno, loco. No. Pásenme la dirección del loco. Claro, claramente lo frito siempre está por encima de las cosas al horno. La empanada al horno es un cero. Y la milanesa al horno, qué sé yo. Es una gelatina sin sabor. Una renojada. Como un filósofo por ahí. Escuchame, tenemos el WhatsApp del anterior. Sí. Los vamos a contactar para que se caguen a piñas. Acá. Acá, acá atrás. Sí. Obvio, porque de boquilla todo lo que decimos nos cagamos a piñas. Pero bueno. Y me parece que sería lo más sano es que se saquen las ganas. Sí, sí. Así que ahora. Muy saludable. Ahora lo vamos a hacer. Sí, tirame otro. Dice, el fútbol es más bien aburrido. Y sí, a mí que me gusta el fútbol, te digo. Ayer, por ejemplo, fui a Ivoca, a Defensa y Justicia. Sí. Aparte, ¿viste? La expectativa, hoy juega a Boquita, juega a Boquita. A los 15 minutos estaba haciendo unos trasplantes. Sí. Ni miraba la pantalla. El fútbol puede ser muy aburrido. Y más por tele. Sí. El fútbol por tele es insoportable. En cancha, bueno, estás ahí. ¿Vos decís que es más emocionante por cancha y es mejor? Sí, porque ves toda la cancha. Está bien, pero otro ves la repetición, te lo... La cancha no está bueno lo que está pasando. Y bueno, mirás a la tribuna, al gordo Cabeza de Poronga agitando. Bueno, pero el Cabeza de Poronga es lo mismo que estar haciendo un trasplante. Es lo mismo. No estás viendo lo que sucede en el verde césped. Sí, pero bueno, como que el vivo te da otra cosa. Sí, pero puede ser muy aburrido. A veces es que es muy emocionante, pero hay veces un cero cero... El 80% es aburrido. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno. Buenas tardes, pelados. Hola. Les dejo dos. Una, los que dicen que la cerveza artesanal es una moda, es como decir que tomar vino es una boa. Es solamente gente que no sabe lo que toma y toma alcohol solamente para emborracharse. No le gusta. Este hace así. Y por otro lado, estudiantes y vélez son más grandes que Racing y San Lorenzo. Saludos. Para mí vélez no. ¿Estudiantes? Vélez sí por títulos, pero para mí para ser grande tenés que... Sí, pero estudiantes. Sí, estudiantes. Estudiantes es mucho lo que ganó, mucha la presencia que tiene. Sí, pero hace mil años que no ganan cargados. Mucho, está bien, pero técnicos que ha sacado, jugadores. Sí, 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 puede ser. Y la otra que tiró, la de la cerveza artesanal, está bien porque todos atacan a la cerveza artesanal. No, está bien, pero lo que está diciendo es... No sabes lo que toma. Vos tampoco sabés si es artesanal lo que tomás. ¿Él el que habló? Sí, ¿y qué sabe? ¿Y qué sabe si distingue uno? Que va a cada lugar, a cada cerveza artesanal y dice, ¿quién lo hizo esto? ¿Dónde está? A ver, muéstemelo, está hecho donde lo hicieron. Por el gusto, por ahí le saca todo. Dice, no, esto no es barrica. Es un charlatán, me quiero pelear acá con él. Bueno, después de la pelea de la milanesa, yo estoy buscando con quién pelearme. Sí, bueno, a lo mejor no salía alguien. Bueno, vos con el que dijo de la muerte, con el ojo de verga, que dijo que te morís y no aparece nada. Ahí está, y te voy a matar. Y ahí vas a ver. Ahí vas a ver. Dice, Messi nunca va a ganar un mundial. Esta verdad que incomoda. Sí. Lo que pasa es que para mí, ahora... Ahora se abrió, ¿no? Sí, se sacó el peso, primero el peso de la muerte de Maradona. Como dijo Toti Pasma, tiene razón. Va a tener 35 años. No va a estar en su mejor momento. ¿35 o 34? Tiene 34 ahora. Igual, ahora, está bien, no va a estar en su mejor momento. Tiene 34. Está bien. E hizo esos tres goles. Hoy parece que jugó mal, ¿eh? ¿Jugó mal contra Bolivia? Hoy. Ah, hoy. Hoy empató uno a uno el PSG. Ah, entonces tenés razón. No va a ganar. No, y... No, está bien, pero es probable que pueda pasar esto. Es lo más probable. Sí. Las selecciones juegan bien, las selecciones del mundo. Los otros juegan también, ¿eh? Es probable que te pueda eliminar Alemania, España, Francia, Italia. Sí. Todos, Inglaterra. Puede pasar, ¿verdad? Puede pasar. Sí, sí, sí. En tanto y en cuanto no convoquen a Blas Junta para que... Ahí está. Vos estás, ya conforme con esto, con haber ganado una Copa América, es como que ya está, se sacó, se sacó todo o... ¿Messi? Sí, o necesita el Mundial. No, él necesita el Mundial, Milly. Sí, sí, de una. Bueno, ¿qué más? La biotecnología es lo que va a venir y va a quedarse. No a lo digital, no a lo biológico. Solo transbiológicos. La TEA. ¿Qué estás adentro? No me animo a decirte nada. Ni quiero pelear. No sé, estoy de acuerdo, no sé qué dijo y terminó con la TEA que tampoco sé qué es. Pero debe tener razón. Por el tono, me pareció que es un cerebrito. Qué bocho. Qué cerebrito no se escucha, ¿eh? Cuánto científico es que está escribiendo. Muchas gracias. Sí. Twitter dice, cuando no es por la plata, es por el hecho. Y es por la plata. Claro, cuando alguien dice no es por la plata, es el hecho lo que me jode. Lo que querés es la plata. Ah, que hubo algo, hubo de guita algo en el medio. Claro, yo te digo... Sí, no me importa que me devuelva la cinco de lucas, no es por la plata, es por el hecho. Vos querés la plata. Sí, porque la plata hace al hecho. Claro. Obvio. Y primero, porque si te devuelve la plata, el hecho no pasa nada. Sí. Pero bueno, está bien, está bien. Uh, Pelávez, para mí lo que está muy sobrevalorado. No, pero no es eso. Y acá me parece que tira una bomba de Hiroshima. A ver, arreglámosla. Es el asado, el domingo de asado con amigos. Me parece que está tan sobrevalorado al pedo. Se le pone un mítico al pedo, loco. A mí lo podría decir de otra manera. Lo que pasa es que justo dijo con amigos, es ese momento, eso está bien. Y aparte la gente evidentemente disfruta el asado. Sí, hay una comunión ahí que es... ¿Y qué le va a hacer? Sí, se ve que están ahí. Pero que no sacan un fernet, ¿eh? A los gritos, ahí. ¡Eh! ¡Qué pedacita lindo te acomiendo, eh! 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 Muy feos. Sí. ¿Verdad que incomoda? Sí. Sí. La mayoría de los bebés hasta cierto momento son muy feos. ¿Todos, no? Todos, sí, son todo iguales. Al mes, hasta el mes, ponele. Después ya empezás a reconocer y se me... Pero al principio... Sí, sí, hasta mi hijo. Así han nacido que están todos medio así. De hecho, se terminan de armar afuera. Sí. Viste que el cráneo se termina de cerrar afuera. Pero aparte está como medio traumado todavía. No entiende qué pasó. Se está acostumbrando a todo. Sí, un ojito ahí, viste. Sí, sí, sí. Eh, claro. Tengo que respirar por acá, que no entiendo nada. Horripilante. Hola, pelados. Me pongo en la fila para pelearme contra el de la cerveza artesanal. Sí. Este, ya que mi número está, tengo el dos poco y vengo atrás de Mili. Que también se va a pelear con él. Pero yo, lo que me va a pelear es que la cerveza artesanal, la verdad que duele, es que es una mierda. Está bien. Entonces, necesitamos a alguien que... Ah, tipo, lucha australiana. Hacía una australiana. Muy bien. Que defienda la cerveza artesanal. Él me toca la mano y yo entro a pelear. Espectacular. Bueno, de a poquito se va armando. Qué lindo. Sí. Una del oso acá. ¿El oso? Apa. Dice, el tamaño importa. Ah, es bueno. Verdad que incomodo. Muy bien. ¿Estás ahí, oso? ¿Dónde estás? ¿Qué estás en producción? Ah. El tamaño, sí. Sí, el tamaño importa. Importa para bien y para mal. Porque si hay algo súper grandote, recontraduele, sobre todo largo, ¿no? No, ancho, grueso. Para mí el ancho es más bancable que el largo. El largo ya toca hasta el final. Claro. Nunca llega hasta ser el tope. Claro. Estamos hablando de que te ganas el Mende, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo lo pienso así porque es lo único que puedo hablar. Sí. Y el chiquitito, el muy chiquitito. Sí, el muy chiquitito no hace cosquillitas. Por algo se dice el tamaño, no importa, es porque importa. Pero bien ahí el oso, ¿eh? Muy bien, oso. Víjelo, oso. Bueno. Además, el mate y el pernés sobrevalorados, otra es la popa frita freída en grasa. Un asco. Freída en grasa. Horrible. No la conozco. No la conozco, sí. No tengo... Pero suena a que va a haber una pataleta. Ya me estoy sintiendo un poquito mal. Esa famosa. Sí. Sí. De Twitter, si es que... Quedan un poquito más. Ah, manzana no es postre. El cucurucho no se come. Tiro dos. Manzana no es postre. Para mí fruta no es postre. Salvo que si ensalada es fruta, no es postre. Tiro es fruta. ¿Quieren fruta? Estoy totalmente de acuerdo. Si es una macedonia, a eso ya sí, porque hay una elaboración. Sí, sí, sí. Hay un corte, hay una cosita. Y no me gusta la costumbre de comer una fruta después de la comida. O sea, ya está. Con la comida tendría que haber alcanzado. Comete un heladito bajativo y no jodas. Salvo que hagas... ¿Qué manera de agredir al pedo, no? ¿A quién? Banana con dulce de leche es... Sí, postre. Es un mini postre, es algo. No, obvio. ¿Y cucurucho no se come? No. Depende de qué cucurucho. Ahí centramos... No, pero... Se come, pero cuando te lo terminás de comer decís, ¿para qué hice esto? Si ya le... Te vas con un gusto. Te vas con gusto a masa cuando no tenés que tener gusto. A una galleta. Sí, está bien, está bien. Aparte comiste medio cucurucho y ya no querés más. Salvo... Sí. ...que te hayan servido el helado con... El helado hasta el final. Entonces vos comes cucurucho y helado. Viste que sigue hasta la... Yo como heladería, si soy vivo, diría, en esta heladería te rellenamos el cucurucho hasta el final del conito. Claro. O, una vez que terminás y te comes el cucurucho, te doy una cucharadita más, para que te vayas con el gustito del helado. Buena idea. ¿Qué querés? Un chita, te vas... Y hay... Depende, hay cucurucho que es más industrial. ¿Viste ese que es más clarito? Sí, sí. Ese no se come, ese es una porquería. El que es casi hueco. Total. El otro, sí. El enrolladito, sí. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, bueno. Hola, Edith. Hola. Marcelito de Ballester. Sí, Marcelo. Arrmame un segundo round con ese que dijo de la cerveza artesanal. No. La cerveza artesanal es una por... No tiene gusto a nada. Un gusto a agua terrible. Por ahí miles de cerveza artesanal. Desde que salió de la moda hasta ahora... No, está bien, está bien, está bien. Me quedo toda la vida con la cerveza industrial. Es un tres contra uno ahora. Lo vamos a rematar a ese. De última, si no se completa el otro lugar, se tiene que presentar. No, tiene que venir, ya está. O sea, él, si te gana a vos, pasa a pelear con el otro. Ahora, si gana, ¿le gana a los tres? Qué gloria, ¿eh? Andás a ver si no es tipo Acero Cali el que llamó. Cualquier cosa. A ver. Te dan dos más. La milanesa con puré es mejor que la milanesa con papas fritas. A mí me parece que plantea algo interesante acá. En la conjunción, en el mojadito, es muy bueno. Sí, como maridaje. El maridaje. La papas fritas es muy fuerte, de por sí. La papas fritas es más que el puré. Pero milanesa con papas fritas... Está bien. Un buen puré, ¿no? Estamos hablando. Un buen puré. Venteca. Sí, sí, sí. No, ese chef podrido. No, no, no es ese que compraste vos una bolsa así una vez. Sí, no. Todavía debes tener. Todavía. Bueno. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola. Otra cosa que no va son el deporte de salud. Para mí el deporte no es salud. ¿Cuántos deportistas fallecieron jóvenes? Tenés razón. Liber Vespa. Liber Vespa. Después no, no me acuerdo, pero el deporte no da nada de salud. Perfecto, no digas nada más. Viene alguien y te dice, el deporte no es salud y vos le decís, Liber Vespa, chau. Chau. Ha empezado a llorar. Aparte, no sé, mejor lo piso el auto. Ah, murió Liber Vespa. Pero es cierto que el deporte profesional no es saludable, que los deportistas de algunas disciplinas mueren más jóvenes. Pero para, obviamente, eso no tiene, para que estoy buscando a Liber Vespa. Sí. Eso, el deporte profesional no es saludable. El jugador de fútbol americano vive menos que una persona que no tiene ningún tipo de deporte en su espalda. Murió en las últimas horas a causa de un, ahí te digo, en el 2018. Sí. O en Arsenal, en el Huracán, murió en los 46. Un derrame cerebral. No sé si tiene que ver con, bueno, no sé, lo tomo. Y sí, por jugar al fútbol es un derrame. Sí. No, y para mí la otra, el deporte salud, y ponele, hay un gordo mórbido jugando al fútbol 5. La palabra, se va a romper toda la rodilla. Mórbido no puede jugar al fútbol 5. Mórbido, pero no puede salir de la cama. Bueno, alguien, generalmente la gente está excedida de peso. Sí. Te vas a romper toda la rodilla con ese deporte. Obvio, obvio que sí. Claro, claro. Aparte, volvés después de mucho tiempo, haces un pique, te rompes todo. Muy bien entonces esta persona, ¿eh? Sí, un sabio. Sí, estamos. A ver. Este es el último. Los gatos son mejores que los perros. Esto no son mejores para mí. Sí. Esta aseveración es de alguien que no quiere interactuar verdaderamente con el animal. Quiere que el animal se cuide solo. Está bien, pero el perro, a mí me gusta más el perro que el gato. El perro te da más. Pero el perro es muy dependiente también. Está bien, está todo bien. Es amigazo, amigazo. No es amigazo, ya está en punto medio esclavo por momentos. Está ahí, tipo, no puede hacer su vida. Él no sabe hacer su vida. Depende de dónde lo dejés. Yo le dejo a los perros en la quinta. Está bien, pero cuando llegás, ¿qué hacen? Se te tiran encima. Se te clavan. Sí, es verdad. Hay que darle mucho al perro, pero estoy dispuesto a darle todo. No, a mí me gusta más el perro, pero bueno. El último de WhatsApp y después de Doña Rosa. Dale. ¿La cerveza artesanal quiere una mierda? Si fuese una mierda, las grandes cervecerías industriales estarían tratando de imitarlas. Tienen que agazo de que le saquemos del mercado. Saquemos. Todo eso para consumo propio y tomo birra artesanal. Tratamos de la otra porque es una garcha. Eso es una garcha. Está bien. Así que cuando quieras, si querés, veníte a Neuquén, no tengo ningún problema. Neuquén. Si voy para allá, nos encontramos y... No, no, vení. No, hagámosle Neuquén. Hagámosle Neuquén. No. Pero lindo, con un lindo paisaje. Ah, montamos un rin ahí. Ahí, en la base de una montaña, nos recagamos trompadas. Tres contra dos. Tres contra dos. Igual te estaba tan enojado que me parece que... Te pega fuerte. Te pega. Ahorita llegás cansado del viaje, me voy a contracturar y te rompe todo. Te decís, ¿por qué? ¿A qué viene a Neuquén? Ah, a pelearme con dos desconocidos. ¿Qué estoy haciendo acá? Te bajás del avión y ya te comés un roscazo. ¿Qué defendís? No, 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 no. Pero bueno, igual hay que hacerlo porque ya está todo firmado. Claro, sí. Hay televisión. El oso está con bodys, así que van tres contra tres. El oso... Está a favor de la artesanal. Sí, sí, parece que sí. Ah, bueno. Entonces, oso, nos vamos a Neuquén. Listo. Cuenta por dos. No me peleo por nadie, soy medio organizador. Yo si está el oso me peleo con el que sea. Yo te arrolo... Arrola, arrola. Te arreglo la moto para ir hasta allá, con moto mensajería, dale. Muy bien. Cualquier cosa. Chau. Chau.